¡Ay, boludo! ¡Qué raro que es hablar así con vos por medio de este tremendo panel! Es que realmente tenemos que sentir que estamos en un pago fácil, ¿entendés? Pero yo quiero jugar a la cajera. Ahora tenemos que jugar a la cajera al empleado, a la cajera al empleado. Juguemos a la cajera, por Dios. Porque es así, es como un... todo está, porque en los supermercados chicos también tienen todas estas mamparas. Chicos, yo me voy a acomodar. Es raro volver a trabajar después de tanto, ¿no? Yo por eso te preguntaba, ¿te acordás la dirección? El auto viene solo. ¡Qué suerte! Yo a los autos los domo. No es que los autos me llevan a mí. Yo es como que los hago míos. Como cuando voy a un hotel y me cambio todo de lugar. Los muebles. Arreglo los muebles y todo lo demás. Este lugar es mío. Cuando está más de tres días, el lugar no te caes. El lugar es mío. Y entonces el auto viene solo como si fuera un caballo de noria. Que viene. Aparte, los autos tuyos que están acostumbrados a que vos los llevas por una genera frenada. No, por acá, no. El auto dice, déjame, déjame. Déjame en paz. Déjame que soy automático. No es un manejo relajado y suave, lo mío. Para nada. No, no, nunca lo fue. Mi familia, que todos manejan muy bien, no les gusta nada como manejo yo. Pero ellos trabajan... porque también hay otra cosa de manejar. No muy relajado, pero bien. Que eso está bueno. Bueno, yo manejo bien, pero no relajado. Lo que pasa es que el que maneja de verdad bien no tiene que estar todo el tiempo en alerta. Yo vivo en alerta. En tensión. Y peor está el copiloto. Yo no voy tensa, voy en alerta. Y peor está el copiloto y el que... Menos el que va atrás, que va tomando. El que peor la pasa es el copiloto. Es el copiloto de... El copiloto y el de atrás también. El de atrás, si se relaja y se hace, dice, quieren unos mates, todo, no mira. Bueno, Humberto, ponete cuando tuvimos que ir a Rosario y que... Por eso me acuerdo. En Rika Chávala, a quien le mandamos un beso enorme y a Mirna también. Sí, le mandamos besos. Venía con un susto, un miedo, un terror, Humberto. Miedo, susto, terror, la puta que lo parió, decía. Y aparte, él me mandaba mensajitos de texto diciendo... Vos venías adelante. Yo atrás. Atrás. Y él adelante. Y él adelante. No entiendo muy bien. ¿Por qué vos venías atrás? Yo sé que no sé, hubo un momento que a mí me gustaba mucho viajar. Porque atrás vos podés hacer cualquier cosa. No tenés que estar tan atento. Y esto da vueltas, vueltas y vueltas sin... Che, y no tenemos el apoyo. Ay, todo el viejo. Yo me lo voy a poner más cerca. ¿Cuánto te lo voy a poner más cerca? Claro, también es lindo. Y si querés te podés poner hasta una pantalla o algo. ¿Querés que ponés cortina? Da vueltas, vueltas. Sí, me voy a poner cortina, cortina. Por las dudas. Viste que yo me acomodo mucho a lo nuevo. Pero hablando de eso, me acuerdo que yo iba atrás y yo iba cebando mate. Y iba llevando a mi cochito. Y poníamos... Era justo cuando había aparecido mi piache, mi piache. ¡Ay, qué lindo! Que ahí podemos volver a escuchar mi piache. Y eso daba y ahí sí. Yo te viste. A esta la voy a pasar. A esta la voy a pasar. Y venía un camión. Y yo digo, cuidado, cuidado. Yo sé lo que hago. A la respuesta de yo sé lo que hago, lo paso. Finito, finito. Porque yo voy jugando carreras. Sí. Conviste los que van caminando y le dicen, voy a pasar a tal. Bueno, yo hago lo mismo, pero con el auto y en la ruta. La ruta me gusta mucho la ruta. La ruta te gusta mucho. Y aparte, yo ya en ese momento también me gustaba esa vida inconsciente que yo tenía. Que decía, disfruta, Humberto. Si la vida es así. Si te tienen que pasar, te tienen que pasar. ¡Dejate llevar, Pagliado! Pagliado, dejate llevar. Porque todos nos mates. Y Ricky estaba aterrado. Ricky estaba aterrado. Llegamos en una hora diez de acá. No es verdad, chicos. No llegamos en una hora diez. No llegamos en una hora diez. No es verdad. Es verdad que yo iba rápido, pero no llegamos en una hora diez. En lo más mínimo. No me acuerdo en cuánto se le pone a Rosario. Pero si se le pone tres horas, nosotros lo hicimos en un cuarto. En un cuarto del tiempo. Basta, Humberto, basta. Bueno, ¿cómo anduvo todo por acá? Mira, la verdad que bastante bien. Muy bien la van llevando, ¿eh? Muy bien. Otra no les queda. Y aparte nos queda otra. Hay que adaptarse a un montón de cosas. Y muy bien. Y la necesidad que yo estaba mirando desde hoy a la mañana. Ya se había, hace dos días que están, que la mesita, podés sacar la mesita afuera para que la gente se siente. Ayer un viento terrible. Sí. Igual la gente. Pero bajó la mantita. La mantita siempre es importante. Sí. Y la mantita tuya. Sí, porque no tenés que esperar que te den la mantita de otro. Ahora no se puede, no te puede dar la otra mantita. No, la mantita tienes que llevarte la voz. Porque aparte, ¿por qué no ponen en cualquier boliche mantitas? Porque la gente se la roba. Porque se la lleva. O sea, dejémonos de joder. Qué linda mantita. Seamos sinceros y empecemos a decir. Se la roban del avión, no se la van a robar de un boliche. Por favor. Entonces, ¿sabés qué me apareció en casa? Y digo, pero puede ser que yo me haya traído una mantita del avión. Humberto, sí. De todo. Si robás batas, ¿cómo no vas a robar matitas del avión? No, no, callate la boca. ¿Cuándo robé una bata? Son todas batas mías. Bueno, porque están robadas. No, están compradas. Están robadas de las, ¿cómo se llama? De los jardines de Quilmes. Y, bueno, y la cuestión es que, ¿de qué estábamos? Ah, de las mesas. De las mesas, de las mesas en la calle. Ayer, mucho frío, viento, pero la gente todavía se podía sentar. Hoy, el ánimo hizo que el bar también saque las mesas afuera con una lluvia tremenda. Hoy, a la mantita le tienen que sumar el paraguitas. Paraguas. Faltan los clientes. Entonces, imaginamos que es por el frío, porque no hay otra explicación. Estamos todos con muchas ganas de salir a tomar algo. Sí, además es el primer día, ¿no? Por ahí un poquito, que la gente lo vea en la tele, que la gente se entusiasme. Por ahí pueden ofrecer, como hacen algunos bares y restaurantes, a una mantita, ¿eh? Para que sea más agradable el clima. Claro, el problema con la mantita es la ropa que no se, viste, que no se presta. Hay que llevar la mantita. Hay que llevar mantita. Lleven mantita y lleven chal. Ahí está. ¿Quién es el que dijo de la mantita? Para mí que es leucocito. Leucocito. Para mí es leucocito. Oh, la mantita. Yo escucho como un raro. ¿Puede ser o soy yo con este nuevo, con este coso que me hace un poquito más de eco? ¿Puede ser que haga un poquito más de eco esta garompa? Puede ser que te rebote también la voz en el acrílico y vos no estás acostumbrada. ¿Te acordás que el acrílico lo pedimos cuando empezó la pandemia? Lo pedimos, ponele en marzo, en abril lo habremos pedido. Qué bueno que mayo, junio, julio, agosto, septiembre, cinco meses después nos dieron el acrílico porque, bueno, lamentablemente lo que está pasando con las radios es tremendo. Les mandamos un beso a nuestros compañeros de otras radios, bueno, a Lagunda, a Guido, a todos los que han tenido que estar trabajando desde las casas porque, bueno, lamentablemente se enferma. A uno se enferma todo, porque aparte son lugares chicos, no sé si chicos o grandes, pero hay mucha gente laburando en esos lugares. Por eso, y aparte cuando uno que viene diciendo, como vos siempre lo dijiste, de que somos pocos, nos cuidamos, se desinfecta, todo, haces todo. Nosotros hacemos todo, la radio nos proporciona casi todo, casi todo, nunca es todo, nunca hay que decirles que está todo bien. No, es como el canje. Siempre es casi todo. El 99%. El casi todo nos lo proporciona, pero bueno, depende también de cada uno. Nosotros acá nos informamos, nos decimos quién estuvo, con quién estuviste, si estuviste con alguien, si no estuviste. Bueno, es algo que repetimos constantemente, pero es así y lamentablemente no todo el mundo lo hace. Y otra cosa que también se ha demostrado con todo este tiempo, es que la gente, el más pobre es el que te jode, ¿viste? Porque el operador y el productor tienen tres, cuatro laburos, loco. Páguenle mejor a los productores y a los operadores. Ah, ¿están bien? Porque les pagan mal. Bueno, les pagan mal a los médicos, quieren que les paguen bien a ustedes, chicos, déjense de joder. Ustedes levantan nada más que botones, la otra gente pobrecita está directamente en la primera línea de batalla y ni siquiera, y encima son mal vistos. Lo único que falta es que digan, porque imagínate si cobraran buenos sueldos los médicos. No. Les dirían de todo. Chorro, se robaron un PBI, ¿qué quieren cobrar? Que den su plata. Pero es verdad que como son tan bajos los sueldos, tenés que estar en tres, cuatro radios y lo que vas haciendo es diseminando por tres o cuatro radios y tres o cuatro controles y tres o cuatro lugares, vas diseminando el virus. Sí, si lo tenés, que la vez así, o te lo pudiste contagiar, ¿viste? Difícil. Difícil todo. Bueno, yo quiero agradecer, yo no sé ni cómo voy a contarles esta situación, les quiero agradecer a ustedes realmente todo lo que han hecho. Yo pasé una situación muy difícil, lamentablemente, como son como una familia, los oyentes, hay que terminar contándoles, la semana pasada se murió mi papá, después de mucho tiempo, que desde todo julio, todo agosto estuvimos batallando, acá los compañeros saben bien cómo fue. Todo, sí. Ah, tremendo. Viene desde antes, ¿no? Porque ahora fue entre la pandemia, pero vos venís luchando con esto y con mi padre. Hace muchos años, mi papá hace muchos años que está enfermo, o sea, muchos años que esta situación es esperable, lo que nunca pensé que iba a tener que afrontarla en este contexto. En este momento. Difícil, solitario, cruel, doloroso. O sea, todas las palabras que ustedes puedan imaginarse, bueno, están ahí. Están ahí porque, bueno, porque fuimos pasando de distintas circunstancias. Mi papá salió de la internación de julio, yo creo que les había contado. Fue a su casa a reponerse, a reponerse de una enfermedad que, digamos, él ya estaba mal. O sea, este final era totalmente anunciado. Esperábamos que aguantara un poquito para que no fuera dentro de la pandemia. Lamentablemente, cuando vuelve a la casa, el virus entra a la casa. No con él, pero una vez que entra a la casa, infecta a todos los que estaban con mi papá. A todos los que estaban. Bueno, mi papá tenía un séquito, a quien le agradezco, y les mando un beso súper grande a todos los que todo el día estaban con mi viejo. Enfermeros, cuidadoras, o sea, les mando mi cariño enorme y agradecimiento eterno, por supuesto. Después los nombraré si tengo ganas o no. Yo no sé, yo voy hablando, chicos, yo me voy tirando a las piletas. Hay que largarlo esto. Todo afuera como la primavera. Entonces, mi papá empieza a tener, digamos, una de las personas, las cuidadoras, empieza a sentirse mal. Se va a una guardia, le dicen que, ya está, se lo pegó mi viejo, se lo pegó, se lo pegó. Lo internan el 5 de agosto, le dan el hisopado positivo. A partir de ahí, nunca más lo vimos a mi papá. O sea, nunca más tuvimos la oportunidad de estar, de comunicarnos, sí, solamente con un médico que todos los días llamaba por teléfono, te daba el parte. En esos 20 días estuvimos al límite todo el tiempo de, no, 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 bueno, se termina hoy, ya está. Bueno, llamemos de urgencia a un cura, no sé, algo, porque te desesperás, porque nadie... Porque no podés estar. Porque no podés estar, porque no sabés cómo está, porque las preguntas que vos le haces al médico, que es un terapista y que es un señor que está dirigiendo una sala que era de 16 camas, que pasa a tener 34 camas, porque se les desborda la unidad de terapia intensiva, la unidad coronaria, todo se les desborda y empiezan a tener mucha más gente para tener que ocuparse, y se ocupan, pero de maravilla, no saben lo que hacen, es maravilloso. Y también te tienen que contener a vos que sos el familiar, que todos los días recibís un parte, pero que vos preguntás, ¿y qué cara puso? ¿Y cómo está? Y alguien le habló, y ustedes le dijeron, más en una persona como mi papá, que no se comunicaba. Entonces, lamentablemente fue decayendo cuando ya dijimos, bueno, ya está, se va a morir. Llamemos de urgencia a un cura, por lo menos que vaya un cura. Bueno, averiguo, qué sé yo, tenía un cura de servicios nocturnos de, no sé, de la... Yo no sé, no sé, no sé cómo se llama, emergencia curita, ponele que se llame. Hay una emergencia de la diócesis de la cadorna. Llamamos, todo el día estuvimos esperando que nos contestaran, nunca nos contestaron. Yo ese día vine a la radio, y gracias a todo, de nuevo te digo, a ese tremendo equipo que hace la gente del sanatorio Franchín, que no me va a alcanzar la vida para agradecerles todo lo que hicieron, porque no me dejaron sola, dentro de la soledad absoluta que se acompañaron a un enfermo. Que uno desde su casa, porque eso, vos desde tu casa esperando eso. Todo es desde tu casa y sos inoperante. O sea, no servís nada más que para contarle a tu familia que está esperando, en un pueblo, en mi caso, que vos les digas cómo está el enfermo. Es una cadena de desgracias, chicos. Es una cadena de soledades, de crueldades, de todo lo que se imaginan. Entonces, digo, bueno, ¿llamó el cura? No, el cura no llamó. Vengo acá, digo, no cuento la historia, porque realmente, la verdad que a mí me gusta contar una vez que terminan las cosas, no mientras las voy pasando. Ahí alguien se entera, llama, un besito, Andrea Varas, te quiero. Llama por teléfono a alguien de la diócesis, de no sé qué, y va ese cura. Cura que nunca vi, no conocí, pero bueno, digo, por lo menos se fue con... Era tan chupacirio mi viejo, por lo menos se fue con algo. Le gustaba mucho el Opus Dei a mi papá, ¿viste? Pero el Opus Dei no lo ayudó. No lo ayudó para nada, no lo contuvo para nada. Volvió a estar bien. ¡Vamos, guerrero! ¡Vuelve arriba! ¡Vamos, vamos! Después dijimos, ves que el cura le hizo bien, la puta madre, hay que creer o reventar. ¡Vuelta mi papá! ¡Vuelta! Me dice, no, mira, la verdad que si se pone bien, lo sacamos de la unidad de terapia intensiva, lo mandamos a la casa y que se recupere en la casa. No va a durar mucho más, pero por lo menos lo abrazan, lo besan, le dicen que lo quieren, hacen todo lo que tengan que hacer y seguramente va a volver a internarse y la va a quedar en algún momento. Bueno, dale, vamos con esa. No, no alcanzó. No alcanzó, lamentablemente. Por suerte, por suerte, con la intervención de Mavi Autino, conocí a un cura, Agustín, que te mando, no me acuerdo tu apellido, no me acuerdo, cura Villero, que había tenido COVID, entonces pido por favor, le pido por, me dejan entrar un cura, porque no te dejan entrar. Yo dije, ¿lo puedo ir a salud? ¿Lo puedo ir a decirle a mi papá chau? Porque todavía no había salido el permiso, no sé qué es una, es un protocolo, porque también los protocolos son tan difíciles. En el medio de todo esto era, bueno, yo les iba preguntando todo, yo era la que estaba a cargo de mi papá en todo sentido, desde que estuve enfermo hasta esta situación donde lo tuve que despedir. Y le digo, bueno, ¿qué se hace? Bueno, mirá, te lo llevas de acá, lo tienen que cremar. ¿Cómo lo tienen que cremar? ¿Cómo tengo que cremar a mi papá? Le digo, ¿qué, yo voy a llegar con una urnita? O sea, no lo vi más, no le di un beso, no estuve con él y voy a llegar con una urna donde ni siquiera sé dónde está la cabeza y los pies. O sea, esto es muy inhumano. Empiezo a averiguar. A ver si es así. ¿Hay que cremarlo sí o sí? No, no tenés ninguna obligación. Pero estamos en el medio de una situación donde la verdad que no se saben exactamente los protocolos y los médicos están ocupados de otra cosa. Están desbordados por eso también. No sé si desbordados porque la verdad que hacen el laburo, no paran, no paran. Y son genios y les mando besos y abrazos al doctor Pina, a todos los que realmente, a Flor Condese, que todos los días estaba ahí, como va, dale, que vamos para adelante, dale, que... O sea, la verdad que ha sido un grupo de gente increíble. Pero a veces no saben todos los protocolos. Y te dicen cosas que son crueles. No, tremendamente crueles. Porque vos te imaginás todas esas situaciones. No, 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 pero... Y digo, pero ¿cómo? Entonces yo que voy. Voy y... ¿Y cómo hago? No, 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 lo tenés que dejar en Chacarita. Los dos días lo vas a buscar. ¿Qué estás cargando? Lo que vos hablabas al principio, siempre estábamos hablando antes, de esos rituales que uno tiene al muerto, a la persona que querés despedir y cómo la querés despedir. En este momento que es tan difícil poder despedir como solemos despedir un muerto, es eso. Es que nadie sabe. Y que te digan eso, anda a buscarlo a dos días. ¿Dos días después querés que lo vaya a buscar? La familia no... O sea, no solamente no le pude dar un beso, no lo pude abrazar, no le pude agarrar la mano, no pude nada. ¿También querés que me lo lleve a cremarlo y que lo pase a buscar a los dos días? O sea, querés. O sea, es un protocolo que a veces algunos creen que es verdad. No, no lo crean, no es verdad. Averigüen, no tienen ninguna obligación de hacerlo. No es obligatorio, lo hace el que quiere. Porque a veces en la desesperación... Yo porque como sabía que venía, que iba a... Sabía el final, me fui... Preparando. Y me fui preparando, o sea, lo único que tenés que hacer en la vida es estar preparado. Preparado para el momento... Para el momento tremendo en que ibas a tener que pasar. Este cura, Agustín, que ya había tenido COVID, pido permiso, me dan el permiso, porque todavía no estaba, ya te digo, el protocolo donde vos podés despedirte de tu ser querido. Y no sé si lo podés hacer con COVID. Me parece que no, porque de verdad, y ahora después les contaré por qué, es muy difícil para esos médicos que están adentro de una sala, tomarse el laburo de a cada familiar que va, vestirlo, acomodarlo, ponerle todo, dejar de lado a sus enfermos, que son la prioridad, para ponerte a vos toda la ropa que tenés que poner para entrar a ver un enfermo. O sea, es muy difícil. Yo le pedía por favor... Para poder despedirte. Haceme un favor, yo te grabo, le pones el celular al lado, no. No lo puedo hacer porque lo voy a... Bueno, le podés decir de vez en cuando el nombre, lo podés agarrar de la mano, no. No, claro. Es desesperante, de verdad que es desesperante. Este cura, Agustín, tiene el permiso, lo va a ver, le grabo, por suerte le puedo grabar un saludo a mi viejo, hermoso realmente, le grabo todo el saludo, mi papá lo escucha, reacciona, estuvo 20 días en una nebulosa. Imagínense un hombre que entra a un lugar que no sabe bien quién es, que no sabe bien dónde está, y que pierde contacto totalmente con el sonido, con la voz, con el tacto, con las voces que conoce, que no ve más nada. Para mí debe haber pensado que ya estaba muerto. Y que ya estaba... Estaba a mí, ¿no? Claro, él estaba perdido, pero hay cosas que reaccionan... Que lo traían, que lo traían de vuelta. Las pequeñas cosas que lo traían, que ahora, ¿qué es eso? Que era tu voz. Bueno, cuando yo le mando, el 22 de agosto, le mando este saludo, me llama después el cura, divino el cura, divino, esos curas que vos decís, ¿sabés qué, mi amor? Quiero realmente... Esos curas valen la pena, los que están con la gente, los que te llaman por teléfono, los que te dicen, mira, reaccionó, te buscó, abrió los ojos, me miró, se emocionó. Dicés, bueno, ahí estaba mi papá. Algo de mi papá estaba ahí y algo de él se despertó con mi voz. Hermoso. Ese último momento, no, no, no... Tremendo, tremendamente fuerte. A los dos días, el 25 de agosto, me llaman y me dicen que mi papá se murió. Me voy a ver a mi papá. O sea, fue el último momento donde lo pude ver a mi papá, detrás de un vidrio, en una situación donde no podés ni siquiera, no te podés acercar. Insisto, maravillosos las personas que me dejaron, por lo menos, no me dejaron, tenía que hacerlo. Hay veces que ni siquiera lo reconoces y te dan el cadáver que te dan y te lo tenés que llevar a tu casa. Me acompañó, al quien le agradezco de todo corazón, Alberto Eruzalinski, que es el director del lugar, me acompañó porque yo estaba sola, porque eran las siete y media de la mañana, y dije, bueno, tengo que ir, o sea, a la vida hay que hacerle frente, siempre. Lo vi, lo vi, nada, bueno, no voy a hacer, no voy a contarle detalles cruentos que no vienen al caso. No sé qué querés, mi amor. Cuestión que es horrible despedirse de alguien que querés y que amás de esa forma. Es tremendo. O sea, no hay nada que se compare con las ganas de salir, con las ganas de que te devuelvan la república que crees perdida, no hay nada, no hay nada, en ese momento te das cuenta de que no hay justificativo para ir a buscar al virus. Cuando estás solo con la persona que querés del otro lado, que no la podés tocar, que no le podés dar un beso, que no podés nada más que ver cómo se murió en soledad absoluta, sin nadie que le dijera te quiero al lado. En ese momento te planteás realmente si vale la pena tanta salida, tanto, entiendo a todos aquellos que van a trabajar y no estoy hablando de esto, no es hasta el momento de hablar de eso, pero realmente si bien es poco el porcentaje de la gente que se muere, ese poco porcentaje en el que hoy me incluyo y la verdad que lo sentimos mucho, sentimos tremendamente la soledad, la crueldad, el dolor de lo que es despedir a un familiar en el medio de esta pandemia del orto, es tremendo, entiendo que a la mayoría no le pasa, pero no sean egoístas, porque al pequeño porcentaje que nos pasa, que será el 2%, al pequeño porcentaje y la verdad que es una soledad y es un desconsuelo absoluto, porque realmente después no te podés tocar con, bueno, después los que saben, los que han pasado por esto saben de qué estoy hablando, no podés tocarte con tus... Estás con tu familia y no podés hacer nada, no podés abrazarte, no podés tocarte, no podés llorar en el hombro de nadie, porque... Porque no se puede. Porque no se puede. Es así de simple. Es tremendo ver cuando te dan en una bolsita la ropa de tu viejo y ves que los demás también están esperando un montón de bolsitas de otros que han pasado la misma situación y ponele que no se muera por COVID. No, no que sí. En esta circunstancia es lo mismo. Porque vas a estar solo, porque no vas a tener a nadie alrededor, porque lo van a meter en una bolsa y en un cajón todo abierto y así se lo van a llevar. Sin que vos le puedas dar... Seguramente a los que no tienen COVID podés entrar y darles la mano y darles un beso. O podés despecar, despedirte otra... No sé. Sí, sí, sí. Justo el 25 de agosto, el día que murió mi papá, después de lo que pasó con Solange y que no se pudo despedir de su papá, abrieron este protocolo donde te podés despedir el último adiós, no sé cómo se llama. Pero hay que esperar que nos pase eso para tomar conciencia de que el otro la puede pasar como el orto. De verdad. Tenés que seguir reuniéndote. Tenés que seguir... Y hacelo, ¿no? Hacelo. Obviamente, cada uno es libre y no tienen por qué pasar por mi experiencia que es horrible para decir, no, me voy a pensar un poquito en el otro. Obviamente que todos tenemos que salir a laburar, yo estoy viniendo a laburar, todos tenemos que salir a hacerlo, pero hagámoslo con conciencia porque es muy difícil. La persona que a mi papá lo contagió no lo contagió porque quería. Porque quería. Pero también... Estaba trabajando. Alguien la contagió, seguramente gente que sale y que entra. Tomen todos los recaudos posibles porque todos los que tomen son pocos. Y aparte de eso, tenés un síntoma, algo, porque a veces pasan esas cosas que decís, voy a trabajar igual, no, tengo un poquito... No. Bueno, yo lamentablemente le echo un poco la culpa a los medios que te complican la cabeza, que te dicen, bueno, no, es una... Uno está todo el tiempo, o sea, no salís, no buscas, o sea, no lees, estás... La cabeza está preparada solamente para mirar lo que te dicen algunos canales de televisión y depende de lo que vos mires y de lo que vos hagas, capaz que minimizás. ¿Crees que no pasa nada? Que no pasa, claro. ¿Crees que está todo bien? No, no está todo bien. No está todo bien. No lo tomes como... Vemos que mucha gente... Todos son asintomáticos, todos no se dieron cuenta, entran y salen el mismo día, hacen desde su casa el trabajo y no les pasa nada. Bueno, hay un porcentaje que sí le pasa. Hay un porcentaje... Y esto a veces en la tele no te lo dicen porque militan pelotudeces, militan cosas que de última, dentro de tres años, vas, votás y elegís a quien querés y es la mejor forma de utilizar la democracia y defender la patria si es que tenés que defenderla de algo. Con tu voto. Pero esta cosa de que la gente se pueda reunir, que vos lo veas por la tele, que te digan que no es importante, que sos un boludo si no podés... Que la libertad pasa por ir a tomarse un cafecito y entiendo al pobre hombre que es el dueño del cafecito que quiere trabajar también. pero... Pero no sean... No coman vidrio porque la verdad te morís. Sí, claro. No es una pelotudez. No es una boludez. Bueno, esto es lo que me pasó, por eso no vine a trabajar estos días. Les agradezco muchísimo, chicos, que me hayan hecho el aguante porque la verdad que no fue una situación fácil. No, no, y aparte, viste, cuando pasó que yo dije vos necesitás también esos días de que por más que tengas desde tu casa decir, bueno, hoy sí te van a salir un poquito, pero otro día no. Tenés que tener también ese duelo que así... No, igual el duelo empieza ahora. El duelo empezará recién, no sé, en algún momento. Yo todavía estoy en shock porque todo lo que tuve que hacer, todo lo que tuve que ver, a todo lo que me tuve que exponer en una semana, todo lo que me decían y que después no era, pedir por favor, estar suplicando ver a una persona que querés y gracias a Dios le pude poner mi voz al lado de su oreja, gracias y gracias a Dios porque me lo llevó un cura. La verdad que sí, gracias a Dios en ese momento y gracias a Dios él me escuchó, por lo menos algo, algo de nosotros se llevó. Obviamente que uno no se lleva solamente ese último adiós, pero es importante, el rito es importante. Es algo, es como vos decías, en otro momento podrías haberle dado la mano y aparte para vos como la persona que está viendo que el otro se muere, vas tomando más conciencia de que el otro se está muriendo. Claro, que se está yendo. Porque entras, salís, te encontrás con otros cuando salís del sanatorio y entonces bueno, che, mira que esto, no. Esta es una manera mucho más bruta. Es una sola, es cruel, Roberto, la palabra es cruel, es absolutamente cruel, es solitario, es desolador, es cruel y mientras tanto ves como el mundo va, o sea, obviamente que cuando alguien se le muere a un ser querido no puede creer que el mundo sigue andando y que esa persona no está más y que todo sigue igual pero cuando ves tanta gente que va buscando el virus, que va buscando contagiarse, no es fácil y la verdad que lo ves en los médicos que los médicos hacen todo, las cartas que han salido últimamente de los médicos, hoy vamos a leer algunas de estas cosas, no todos los programas tienen que ser para arriba, hoy obviamente vamos a joder un rato y todo lo demás porque es lo que sabemos hacer. Pero al encararlo así también la gente puede hablar de eso porque así como te pasó a vos, le pasa un montón de oyentes. Lo que pasa es que si vos decís esto sos un terrorista de la sanidad, querés asustar, no, todo lo contrario. Yo la verdad que no hubiese preferido estar en este lugar, me hubiese encantado estar en otro lugar, me hubiese encantado que no me pasara todo esto, pero me pasó. Y aparte después de esto porque hoy era un día muy importante también para vos tener que decirlo, decirlo así, más allá de eso y ese duelo que vos decís ahora viene un alivio, vas a ver porque pasan, pasaron tantas cosas, tantas cosas te pasaron que en realidad en un momento... Yo dormí todos estos días, Humberto. Y que se necesita... El rato que tenía dormía, porque la cabeza estaba... que no aguantaba una bala más, no me entraba una, ¿eh? ¿Te acordás que me decías la cabeza no me da... me duele la cabeza como todo el día? Efectivamente, te duele la cabeza, los hombros, el cuerpo, la espalda, te duele todo. Pero bueno, te duele el corazón, te duele el alma, esa es la verdad. Le quiero agradecer realmente a toda la gente del Sanatorio Franchín que ha sido hermosa. No ahora, no en este momento último. En todo el viaje de mi viejo, en todo lo que fuera acompañarlo a mi papá, la verdad que fueron únicos. Karina Baygros, Daniel Preti, Flor Condese, Claudia Varas, Nancy Pereira, bueno, Eru Salimsky, que me acompañó. Le dije, ¿me acompañás arriba? ¿Me acompañás a la sala a ver a mi papá? Me dije, pensar que hicimos tanto en estos pasillos y mirá dónde te estoy acompañando. Y así fue. Gracias a todos, de verdad, y a todos los que acompañaron a mi papá, a todos sus enfermeros, a Adriana, a Héctor, a Leonel, a sus cuidadoras, a Ilén, a Sole, muchísimas gracias por haber estado, porque la verdad que le hicieron la vida muchísimo más simple, muchísimo más fácil. ¿Era mi papá un destinado a morirse en el 2020 con COVID? Quizás sí, no lo sé. O sea, era uno de los que, y bueno, se va a morir, se va a morir. Podía pasar en cualquier momento. Seguramente sí, lo que es tremendo que sea en este contexto, lo que es tremendo es que sea en esta soledad y en esta situación que no te borrás más esa situación, porque vos decís, bueno, después nos encontramos todos y hacemos una despedida y vamos al cementerio, no es lo mismo después. No es lo mismo después. Vos en ese momento querés estar, vos querés estar. Hoy es el cumpleaños de mi papá, chicos. Hoy. Hoy es el cumpleaños de mi papá. Todo. Así que no sé, estuve buscando canciones, dije, ¿qué canciones puedo dedicar a mi papá? Porque aparte, yo que en gran parte soy locutora por mi papá, porque de tanto grabarle cassette cuando él se fue, abandónico, padre, siempre, cuando él se fue a vivir a Estados Unidos nos mandábamos cassettes y bueno, yo ya estudiaba locución, pero como que aprendí mucho más a contar, a decir, a charlar y dije, ay, había un tema que me encantaba que siempre hablaba de la voz que te iba a acompañar a donde sea y en el momento que entré, cuando entré a la sala COVID, por eso también me guardé todo este tiempo para no venir, para ver, si nada, para cuidarme y cuidarlos, dije, qué boluda, cómo no le puse una radio al lado, yo ni sabía cómo era el lugar, no sabía que ahí tenía una mesita, no sabía que tenía un lugar para él solo, y le hubiese puesto una radio todos los días y le hubiese hablado durante cuatro horas, por lo menos en algún momento me hubiese encontrado, bueno, no pudo ser, lamentablemente no pudo ser, así que, ¿qué le pongo el del rey? y le pongo, sí, sí, le voy a poner una linda canción, una linda canción, yo me iba a sentir culpable después también, las cosas que dije, a él le gustaba putear también, así que, no, a mí me decía siempre mucha puteada, me acuerdo en Rocampo, ¿qué te decía? me decía, muy guarango, mucha puteada, no, la pregunta que me decía siempre era, escúchame, a vos no te dicen nada con todo lo que, basta, papá, sí, me dicen, me mandan cartas documento porque me hacen multas, ¿y por qué lo seguís haciendo? porque me gusta, porque sale, ¿por qué lo voy a seguir haciendo? bueno, en el día de cumpleaños de mi papá le dedico esta canción, yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar, 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 llorar y llorar, dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te me vas a quedar, con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley, no tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey, una piedra en el camino, me enseñó que mi destino, era rodar y rodar, 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 rodar y rodar, también me dijo un arriero, que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar, con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley, no tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey, 940 en la República Argentina, gracias a quienes se me están mandando mensajitos, no me atociquéis, gracias a Juan Di Natale, gracias a Yuya, gracias a Salomone, gracias a todos los que me están mandando, no me hagan la gran productores, que me hicieron, porque yo mientras iba transitando todo esto, venían los 100 años de la radio, y no pararon de molestarme, no pararon, yo salía de una situación, estaba, no es que salía, entraba y salía, en situaciones de, ya, 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 mandándome para una notita, entiendo que no todo el mundo tiene que saber, pero, por eso digo, hay que tener un poquitito mínimo, chiquitito, de empatía por el otro, un poquitito nada más, y pensar que le puede estar pasando algo al otro, cuando no te contesta, tal cual, en el, aparte, ese día, los 100 años de la radio, ese jueves, que, que en un momento cuando hablamos, dijiste, bueno, hoy lo digo, y realmente, menos mal que no salió. y no lo dije porque eran los 100 años de la radio, no iba a empañar los 100 años de la radio. no era empañarlos, pero digo, viste, directamente cuando uno se pone al aire, sabes si lo tenés que decir o no. Tal cual. Y iba para otro lado. Iba para otro lado, ese momento no iba, no iba para ahí, o sea, no tenía por qué avisarlo tampoco, lo iba a avisar cuando yo pudiera, y fuera el momento de avisarlo. Pero, gracias, gracias a todos los que me están mandando mensajitos, bueno, es más de lo mismo, más de una situación virtual, porque todo es virtual. Todo es virtual. Todo es el abrazo virtual, todo es verse desde lejos, conozco gente que ha hecho Zoom, por ejemplo, para despedirse, yo no sé si podría, no sé si me podría, es triste igual, yo creo que cualquier despedida es triste, pero no tenemos que acostumbrar a despedirnos así. Ya los velorios, donde, como decías, también tenías un, hasta en los velorios vos tenés un momento donde llorás al muerto, otro momento donde podés hablar con otros, y otro momento donde hasta te podés reír en un velorio. Todo eso fue rapidísimo, llevándolo, aparte, no, a ver si lo dejaban entrar en el pueblo, a ver si se podía, no, no te van a dejar entrar, tenés que hablar con él, o sea, todo fue complicado, todo, nada fue fácil, o sea, pero todo, gracias a muchísima gente que participó en esto, che, no es director, Erusalén, que me dijo, no es, bueno, soy jefe de ambulatorio, mira, para mí sos el director del franchín, ponete, ya te lo digo, para mí, para eso, es el ministro de salud, para mí, yo como siempre le decía a muchos ministros, no, no soy ministro, no me importa lo que sos, para mí sos todo, o presidente, a mí me va a decir el presidente de empresas, no, no, yo soy apenas tal cosa, pero sos el, para mí sos el presidente, para mí, para mí, y ministro, pero, la verdad es que no, ¿dónde estaba? me pierdo, chico, hoy vengo con la cabeza, de lo de la, toda la gente que saludaba, y toda la gente, el estar, el despedirse, el despedirse, es muy duro, es muy duro despedirse así, y por Zoom es peor, y para mí fuerte, tienen que venir determinadas personas, no puede venir todo el mundo, tienen que venir algunos, no sabes cómo hacerlo, no sabes cómo, y la, y, y, bueno, no quiero ser macabra, porque la verdad que hay una parte macabra de todo esto, donde vos ves que no, qué sé yo, uno piensa que cuando se muere alguien, la acomodan, vos le llevas ropa, ahora no, en este momento, no es así, la ropa es una hermosa bolsa de plástico, no hay otra ropa, tremendo, no hay otra ropa, o sea, todo es duro, ustedes entienden que todo es duro, entonces, uno empieza a ver, cuando decís, bueno, fijate, fijate cuáles son tus prioridades en la vida, fijate, bueno, cuando, si querés salvar la patria, capaz que la salvás con el voto dentro de tres años, y es más democrático, y no pones a nadie en riesgo, y no estás arriesgando a nadie a nada, porque bueno, hay que pensar un poco también, en que hay mucha gente que, aunque no se muera de COVID, en este contexto, se queda sola, se queda absolutamente sola, bueno, tenemos amigos, tenemos amigas, que les ha pasado en este tiempo, porque este 2020 arrasó con lo que pudo, no, pero tremendo, y me estaba acordando también de la época, cuando el HIV también era un tabú, y el enfermo de HIV, también, lo retiraban en una bolsa, ¿entendés? Yo he tenido amigos que se, y eso era, era lo más horrible que te puede pasar, viste, pero bueno, ya está. Sí, sí, aparte como si fueran de la peste bubónica, la peste negra, o sea, faltaba nada más que agarraran así, ¡pa! los tiraran, a ver, es fuerte, tengo la carta que escribí, la sociedad argentina de terapia intensiva, que nos escribieron a todos nosotros, a la sociedad argentina, escribieron esta carta, porque están desesperados, o sea, menos mal, ya te digo, que ganan poco sueldo, porque si no, sería, y yo te pago el sueldo, anda y laburá, porque yo te pago el sueldo, para que estés ahí, atendiendo a cada uno de los que se está por morir, encima tengo que, porque de verdad, menos mal que ganan poca plata los médicos. Y en estos casos, tendría que haber también una emergencia de eso, ¿no? de poder pagarles hasta más, porque están muy estresados también. Humberto, no salen de ahí, por eso digo, no sé cómo va a ser el protocolo, no sé cómo se va a implementar, porque para entrar a una sala, te visten, que por lo menos tardás 10 minutos, y para salir, tardás otros 5 minutos para desvestirte, donde tenés que poner todo, donde tenés que estar, no es, no es algo que los tipos encima puedan hacer, están 14 horas ahí adentro, con máscaras, parecen de la NASA, con todo lo que tienen que tener, y encima tienen que vestirte a vos para que vos saludes a tu deudo, es raro, digamos, no es algo tan simple de hacer, o sea, que uno dice, no, no lo quieren hacer, lo que sí tienen que hacer es que abrir, digamos, que la gente se pueda despedir de sus seres queridos, sí, tenés que poder, porque es inhumano, es inhumano, pero, entrar a una sala, donde están todos infectados, y que te tengan que vestir, y que pierdan el tiempo en vos, porque aparte hay camilleros, hay gente de seguridad, hay gente que trabaja de limpieza, hay mucha gente que está sumergida en esa realidad, todos los días de su vida, 14 horas, 20 horas, y cuando ves, tiene que llegar y desinfectar otra vez todo, yo la ve cuando se acliza, la ve todo, me quedo toda la ropa hecha mierda, la puse a decir, la van, ya no sabes, no sabes qué ponerme, a la sociedad argentina, dice la sociedad argentina de terapia intensiva, los médicos, enfermeros, ginesiólogos, y otros miembros de la comunidad de la terapia intensiva, sentimos que estamos perdiendo la batalla, sentimos que los recursos para salvar a los pacientes con coronavirus, están agotando, la mayoría de las unidades de terapia intensiva del país, se encuentran con un altísimo nivel de ocupación, los recursos físicos y tecnológicos, como las camas con respiradores y monitores, son cada vez más escasos, la cuestión principal, sin embargo, es la escasez de los trabajadores de terapia intensiva, que a diferencia de las camas y los respiradores, no pueden multiplicarse, los intensivistas, sí, lo dije bien, que ya éramos pocos antes de la pandemia, hoy nos encontramos al límite de nuestras fuerzas, raliados por la enfermedad, exhaustos por el trabajo continuo e intenso, atendiendo cada vez más pacientes, estas cuestiones deterioran la calidad de atención que habitualmente brindamos, enfundados en los equipos de protección personal, apenas podemos respirar, hablar, comunicarnos entre nosotros, también tenemos que lamentar bajas, personal infectado y lamentablemente fallecidos, colegas y amigos caídos que nos duelen, que nos desgarran tan profundamente, terminamos una guardia en una unidad de terapia intensiva, y salimos apresuradamente para otro trabajo, necesitamos trabajar en más de un lugar, para llegar a fin de mes, por horas y horas de trabajo estresante, agotador, pese a ser profesionales altamente calificados y entrenados, ganamos sueldos increíblemente bajos, que dejan estupefactos a quienes escuchan cuál es nuestro salario, también nos entrenamos para lidiar con la muerte todos los días, y les ganamos muchas veces, aprendimos a ser resilientes, pero ahora sentimos que no podemos más, que nos vamos quedando solos, que nos están dejando solos, encerrados en las unidades de las terapias intensivas, con nuestros equipos de protección personal, y con nuestros pacientes, solo alentándonos entre nosotros, observamos en las calles cada vez más gente que quiere disfrutar, que reclama sus derechos, la gente que se siente bien por ahora, ¿qué pasará con ellos y sus familiares mañana? Ojalá que no se transformen en uno de nuestros pacientes, que con fuerzas trataremos de arrebatarle a la muerte, porque nadie sabe cuándo el virus los infectará, solo le pedimos a la sociedad que reflexione, y que cumpla con tres simples pero importantes medidas, recomendadas científicamente, distanciamiento social, permanecer a más de un metro y medio, uso de tapabocas, cubriendo nariz y boca, lavado frecuente de manos, con agua y jabón, o alcohol en gel, o las dos, no aglomerarse, no hacer fiestas, no desafiar al virus, porque el virus nos está ganando, le suplicamos no salir si no es necesario, el personal sanitario está colapsado, los intensivistas están colapsados, el sistema de salud está al borde del colapso, nosotros queremos ganarle al virus, necesitamos que la sociedad toda nos ayude, porque no podemos solos, por favor ayudanos, quédate en tu casa, ayudanos a disminuir el ingreso de pacientes, no queremos que vos seas el próximo paciente, en nuestra terapia intensiva, lo firma la presidenta de SATI, de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, Rosa Reina, y el vicepresidente, Guillermo Ochiapero, la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, que nuclea los siguientes filiales en todo el país, bueno, La Plata, Mar del Plata, Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires, La Pampa, Mendoza, San Luis, San Juan, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, Córdoba, Formosa, Jujuy, Salta, Tucumán, Chaco, Comahue, Neuquén, Golfo, San Jorge, Tierra del Fuego, Treleu, Puerto Madryn, Río Negro, Río Gallego, Rosario, Santa Fe, Entre Ríos, Misiones, Corrientes. Yo no sé si hay mucho más que agregar, cuando escuchás que los que están para cuidarte te dicen esto, no sé qué mucho más agregar, de nuevo entiendo, comprendo la necesidad absoluta de salir ahora, y que sea hoy, que sea mañana, que no puedas esperar a que esté la vacuna, lo entiendo, porque la gente está cansada, a mí me hace como, la gente está muy cansada, la gente, bueno, que vaya a terapia, que está cansada, que si no puede ir a terapia, que charle por Zoom con amigos, y si tampoco tiene Zoom, que bueno, que, que lea un libro, y si tampoco tiene libros, no tiene la, no es habitual, no, no, no ha servido tener una vida, si tampoco tiene libros, o sea, no nos podemos ocupar de, de, agradarles la vida, a los que no supieron hacer nada con sus vidas, y que necesitan sí o sí, salir a reunirse, porque no supieron qué hacer con su soledad, es un problema de ustedes, muchachos, arréglensela, si no supieron qué hacer, pero este no es el momento, este no, y menos ahora, que estamos en 10 mil casos por día, menos ahora, entiendo, se permite, pueden salir, quieren ir, vayan, es la libertad, consiguieron la libertad del cafecito en la calle, vamos, vayan por la libertad del cafecito, pero el que te va a curar, el que te va a acompañar, el que te va a tener la mano, porque tu familia no va a poder entrar, tu familia no va a poder estar ahí al lado tuyo, va a ser el pelotudo que te está pidiendo, hoy por favor, usa el tapabocas, cuídate, no salgas y no tenés que salir, lávate las manos, no es libertad, mirá, soy libre, no tengo tapabocas, yo no lo uso, no es, qué querés ir contra el sistema, qué querés ir contra qué, aparte, hacen de esto algo político, déjense de joder, está la vida en juego, déjense de hinchar las pelotas, por favor, pero lo de los barcitos, también decían, uno, la necesidad, te va a la mantita, Humberto, claro, lo que pasa es que la necesidad del que trabaja, de decir, cómo hago que este negocio funcione un poquito, y tampoco es eso, porque tampoco la gente respeta eso, la recesión es tremenda, y va a haber, es horrible lo que estamos diciendo, pero es horrible lo que estamos diciendo, pero peor es la muerte, claro que es horrible, claro que es horrible no tener, que no te alcance para fin de mes, obvio que tu negocio se va cayendo, pero más duro es ver cómo se llevan un pariente dentro de una bolsa, te lo juro, te lo juro que es muchísimo más duro, elegí, lamentablemente estamos en un momento en que tenés que elegir, porque cuando a mi papá lo contagiaron, que estaba solito en su casa, alguien hizo, en la cadena algo falló, en la cadena algo falló, y ese es el problema, que algo falle en la cadena, cuando algo en la cadena falló, chao mi amor, que se va como muy tapado, cuando alguno se relajó, estuvo más cerca de otro, se encontró con otro, no hay nada que repetir, ustedes saben, y el problema también, es que estamos en un momento, donde la gente escucha solamente, los programas y los canales, donde es a fin lo que le dicen, entonces no van a escuchar, este texto en otro lado, que no sea, donde realmente quieren escuchar, que hay que cuidarse, donde militan, el no cuidarse, que no sé de verdad para qué, supongo que, no sé si es en nombre de la libertad, o en nombre de que todo explote, no lo sé, no quiero entrar ahí, porque no es para lo que estoy, pero realmente, no hay un discurso, que les diga, flasco cuídense, y por eso decía yo, que le echó un poco la culpa, a los medios, que la gente no sepa bien, cómo cuidarse, porque sí, que no, que no es tanto, que al final, pero viste, es la libertad, no nos quieren dejar ser libres, y bueno, la gente cree que ser libres, es sacarse el barbijo, y la gente cree que ser libres, es juntarse entre otros, y charlar, y tomar unas birras, y después, ese boludo, que tomó la birra, perdón por decir boludo, pero esa persona, que tenía tantas ganas, de salir a tomar birra, capaz que se lo pasa, a su mamá, y su mamá, se lo pasa, a una persona, a su prima, que cuida a un anciano, y ese anciano, se termina muriendo, en una sala de terapia intensiva, solo, porque uno, se tomó una birra, piénsenlo, nada más.